El Ayuntamiento de San Roque, a través de la Delegación de Seguridad Ciudadanan, ha iniciado una campaña informativa sobre comercio seguro que se va a trasladar a todos los establecimientos del municipio. Las tenientes de alcalde, Mercedes Serrano y Mónica Córdoba, han iniciado en Puente Mayorga la campaña. Policías locales de San Roque van a repartir folletos informativos en los comercios del municipio y van a facilitar gratuitamente a todos los comerciantes un bolígrafo con luz infrarroja para la detección de billetes falsos. La teniente de alcalde de Seguridad Ciudadanan, Mercedes Serrano, ha señalado que pretenden con esta campaña de prevención ofrecer a los comerciantes del municipio, en estas fechas de mucho trasiego, consejos para evitar robos, hurtos, timos o estafas. Y una campaña de prevención. Sabemos que llegan unas fechas, las fechas navideñas, donde el comercio sufre un auge considerable. Un auge considerable y también donde se destacan determinados hechos que suelen ocurrirse, como pueden ser los timos, los hurtos, las estafas y también los robos. Con el objetivo de minimizar o bien erradicar estos actos delictivos, se pone en marcha esta campaña de comercio seguro. Una campaña que intenta fomentar el comercio local dentro de nuestro municipio y a la misma vez dentro de un ámbito seguro. Los agentes de policía local lo que van a llevar a cabo es el reparto en todos los comercios del municipio, tanto de un díctico, en un díctico donde podemos encontrar ciertos consejos y ciertas recomendaciones para evitar ser víctimas de actos delictivos. Un folleto donde nos explican un decálogo de consejos, recomendaciones, así como recomendaciones en la seguridad del propio establecimiento, de la gestión de fondos, de los productos que están en venta, todo ello a fin de minimizar posibles hechos delictivos, como decíamos con anterioridad. También hay una serie de recomendaciones en el caso de que hayamos sufrido un acto delictivo y, de igual modo, unos teléfonos de contacto donde pueden acudir los comerciantes. Con ello, ¿qué tratamos? Pues de prevenir todos los actos delictivos que se puedan suceder aprovechando estas aglomeraciones que se dan con estas fechas navideñas, tanto en los comercios como en las zonas de ocio. Para ello, agradecer la colaboración tanto de la Delegación de Comercio como las tenencias de zonas de alcaldía de zonas y seguir trabajando por fomentar este comercio local y hacer que se tenga el mayor número de ventas y que tengamos que lamentar el menor de los hechos delictivos posibles. En el folleto se dan numerosos consejos a los comerciantes. El primero de ellos, que ante hechos delictivos hay que llamar al 112 o 092 y esperar a la llegada de la policía. Si el delito pasara con el establecimiento cerrado, no entrar en el lugar. Podría haber personas ajenas dentro. No manipular objetos que haya podido tocar el autor del delito. Si está presente en el delito, ofrezca a la policía todo tipo de detalles del hecho y de las personas implicadas. Si hubiera testigos, pedirle los datos para que la policía pueda contactarlos. Si el delito se comete telemáticamente, no manipular el servidor o dispositivo electrónico usado. Hay que rehuir de un enfrentamiento con el delincuente, sobre todo si va armado. Puede utilizar palabras claves con otros trabajadores como código de comunicación ante cualquier incidente. En relación a las estafas más habituales, se recuerdan que existen en el mercado medios para detectar billetes falsos como el bolígrafo con luz infrarroja entregado por el ayuntamiento. Se recomienda que en la caja registradora se tenga el mínimo de dinero metálico en las cajas y no haga nunca los ingresos en los bancos a la misma hora. Si el local está cerrado al público, puede dejar abierta la caja registradora para evitar destrozos innecesarios y se cambie regularmente la combinación de la caja fuerte. En relación a las tarjetas de crédito o débito, la tarjeta con la que quieran pagar no puede estar caducada, debe estar firmada y el titular debe identificarse. Es necesario comprobar que coincide la identidad, la firma y la foto, tanto de la tarjeta como de la documentación. Se recomienda poner alarmas a los artículos en venta para evitar su robo. Es recomendable disponer de vitrinas cerradas con llave para objetos de valor. Si le ofrecen productos muy por debajo del precio de mercado, desconfíe. Posiblemente sean falsificaciones. Los objetos de mayor valor no deben ubicarse cerca de los accesos al negocio. Se recomienda que las persianas del establecimiento sean metálicas y resistentes, pero no macizas, para que permitan vender desde el interior. Las puertas deben estar fijadas en la base y protegidas con materiales antibándalos. Las cerraduras deben ser de seguridad y antiatracos. Es aconsejable instalar un sistema de alarma para el negocio, probando su funcionamiento regularmente y poniendo los carteles de la empresa de alarma. La correcta iluminación mejora la seguridad de su lugar. Hay que procurar que no haya zonas totalmente a oscuras. Debe mantener la instalación eléctrica en condiciones óptimas y los puntos de luz alejados de objetos inflamables.